Ya, sí, sí, empezar. No, no, no le he dicho nada. Sí, cambiar ahora a la izquierda, venga. ¿Había empezado con la izquierda? Pues ahora cambiamos más. ¿Víctor, lo has hecho tú con la derecha? Vale, perfecto, cambia con tres. La cuarta sella con el boso, ¿verdad? Sí, pero paráis, paráis, antes de eso paráis, ¿eh? Vale, que cuando tú lo digas. Sí, sí, no, estéis muy bien, estéis bien. Seguid, 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 entonces. Vale, ya podéis poneros encima del boso. Pero paráis, paráis y empezáis encima del boso tranquilamente, venga. Y encima del boso lo intentáis dos veces. Venga, encima del boso dos veces. Os bajáis, os subís sin problema dos veces. Cuando ya se os haya caído dos veces, paráis. Y empezáis a hacer las variantes que queráis. Venga, sin animadores, que si no, dentro de la línea blanca. Que si no, no sale. Sí, sí, seguid haciendo todo lo que queráis ahora. Después de dos veces ahí, todo lo que queráis. Guillén, va acá. Ahí. Sí, sí, podéis ir a la pared, claro. Se ve, se ve. Echate un poquillo más para allá. Más allá del boso. Ahí, perfecto. Cuando queráis acabar, acabáis. Si no, seguid, seguid. Pues ya está, perfecto. Venga, preparados, dos veces. Tres allí y tres aquí. Preparados, tres allí y tres aquí. Muy bien, listo, sigue, sigue. Nada más. Gracias. Vale, aquí quiero otro más. Y allí tres, tres y tres. Venga. ¿Van a hacer algo más? ¿Visto, al final de la mano? Vale, vale. Y tres. Tres. ¿Delante o delante? Delante. ¿Quieres una siguiente? Sí, cógela. Cógela. Sí. Sí. No pasa nada. 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 No pasa nada.